Un gran evento está ocurriendo en la serie de televisión My Magnificent Life. ¿Qué pasará en el octavo episodio de la serie de televisión My Magnificent Life? La popular serie de Fox Televisión Sahane Hayat llegará a las pantallas con su octavo episodio el miércoles a las 20.00 horas. ¿Cuál es el gran evento que sucederá esta semana en la serie de televisión Mi Maravillosa Vida? Esta semana, en la popular serie de Fox Televisión, Sahane Hayat, Sernem se entera de que Onur quiere el divorcio. Sin embargo, no tiene intención de irse tranquilamente, especialmente sin sus hijos. Los plateros pagarán un alto precio por hacer negocios a espaldas de Sernem. Sernem pone en práctica su plan. Y las cosas se están moviendo para los plateros. Mi Magnífica Vida cuenta la impactante historia de Sernem, quien nació con grandes injusticias, trabajó duro para superarlas, hizo lo necesario en este camino, y ahora está tratando de deshacerse de su pasado criminal que vino, y la encontró mientras ella estaba viviendo una vida maravillosa. Niyazi, Serkan Kueskin, que proviene del pasado lleno de secretos de Sernem, Mesut, Onur Tuna, el comisionado jefe de asesinatos, de quien ahora está enamorada y con quien está muy impresionada, Onur, y Yitof Sener, que literalmente significa rico marido, persigue a Onur y le hace sentir como Sernem. La respuesta a la pregunta, ¿en cuántos frentes puede luchar una mujer? Sorprenderá al público con escenas llenas de amor, intriga, tensión y emoción, con Melisa, Nesrin Kabadzade, y la verdadera enemiga de Sernem, la madre de Onur, Aysel, Sumru y Abrukuk, la gran enemiga de Melisa, Nesrin Kabadzade, que intenta violenciarse de él. La serie, llena de intriga, amor, tensión y emoción, cuenta la impactante historia de Sernem, quien nació con grandes injusticias, trabajó duro para superarlas, hizo lo necesario en este camino, y ahora está tratando de deshacerse de ellas. Su pasado criminal que vino y la encontró mientras vivió una vida maravillosa.